¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Este sitio es enorme. No me extraña que quisieran mantener alegrados a los pelosos. Aquí empezaron todos nuestros problemas. He de admitir que me sorprende verte aquí. Nuestros cazadores deben estar perdiendo faforta, o quizá hayas tenido la suerte de tu parte. Me llamo Carlis Juelan. Estas son mis instalaciones. Si abandonas este lugar, no se las ha salido. Te doy mi palabra. Al menos por lo que respecta a mi personal. ¡Mía! ¿Pero qué está diciendo? Pagará por todo esto. Todo esto es culpa suya. Estoy de acuerdo, Cap. Pero primero debo estabilizarte. Lo que tú digas. Si ves que voy a reventar, hazme el favor de llevarme cerca de ese hijo de puta. Mantén la calma. Un alto nivel de estrés. Aviva al parásito. Como tú digas, Duzura. Joder, este bicho me está revolviendo las tripas. Soldado, he de atender al acabo lo antes posible. Recibo señales de movimiento. Las lecturas son esporádicas. La seguridad es lo principal. Se les devolverán sus pertenencias personales al término de su contrato. Terminal del Colorado. Toda comunicación personal se emitirá en el ferido tras su estudio. No se permiten dispositivos de almacenamiento de datos. Nuestros secretos son las propiedades. Cuidado, androides de combate. No nos queda otro, soldado. Vamos a tener que cargarnos a esos androides. No nos queda otro, soldado. Vamos a tener que cargarnos a esos androides. No nos queda otro, soldado. ¡Suscríbete al canal! 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 de mi parte, ¿de acuerdo? Demandad del itinerario hasta la pirámide a tu visor. Recompa las noticias. Se ha producido un fallo eléctrico en las libertades. Los sonobos se han entrado en la pirámide. ¡Mira de la libertad arquitecto! ¡Hace cierto! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Buenas que el cuerpo de la libertad genial! ¡No! ¡No! ¡Nos hombres! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es evidente que te has tomado esto, una especie de cruzado. No eres más que un soldado raso, soldado, un peón, cargas de cañón. Cuanto antes te des cuenta, mejor. ¡Adiós! ¡Ní venido para ver el planikkei por ser unaidez anécdica! ¡Ah! ¡Miro de A anya alparticline! ¡Miro de A anya alparticline! ¡Oh, mi eje de A anya alparticline! ¡Os te requires your status as Simone! ¡ petto! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No me das! ¡Jabas como yo voy a ir a un dañiz y entregarnando los más buenos días de las aguas del mundo! ¡Aaah! ¡No, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Optenemos la resistencia! ¡Eso es el resultado que le viene! Entrar en donde vienes, sales de observatorio. ¡No soy malo, no 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 soy malo. ¡No soy malo, no soy malo, no soy malo! Entrar una ruta alternativa para llegar al ascensor. Dame un minuto. Los planos revelan una ruta alternativa por los pasillos de servicio. Hay una manera de salir desde la habitación de al lado. ¡No! 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 ¡No!